Este es el resumen de lo que pasó el viernes en Enamorándonos. ¡Qué rico! La primera puerta del amor fue para Julio. Llegó Rose, una cubana de 27 años que vive en Miami. Ella llegó porque le gustó la energía que transmitía por la tele. ¿Qué es lo que te hace tener esa energía y siempre bailar y sonreír? Siempre tener buena autoestima porque así traes las cosas buenas. Se abrió la puerta del amor y el corazón de Julio latió muy fuerte. Un cafecito. Mi primera impresión cuando se abrió la puerta fue, no la esperaba de verdad. Y alguien que venga a conocerme para mí es algo muy especial. Se ve en televisión con esa misma energía, así bien contento. Y conversando con él me doy cuenta como que es igual, o sea no es cámara nada más, sino que en realidad es así. Nueva puerta del amor para Lizzie. Llegó Giancarlos a conquistar a Lizzie al antiguo. A la antigüita pues, regalándole el primer obsequio. A mí en verdad los obsequios, prefiero los momentos. Regalar momentos, pero bueno, vamos a empezar por algo. Él es un venezolano de 26 años que ama que Lizzie tiene una buena relación con su familia. Se abrió la puerta del amor y le dijo que no, porque está muy viejo para ella. Mira, yo quiero una persona de entre 22, 23, 24 y él tiene 26. Entonces va a ser un que no, que no. Regresaron Irma y Nick. El show todavía no le había preparado una cita, pero ellos se encontraron en Instagram y no tuvieron ningún pretexto para poder salir. Es muy lindo. Ayer salimos y la pasamos muy lindo. Súper atallista y eso está bellísimo. Se conocieron un poco más y se van a otra cita. No cambiamos números aún, pero nos escribimos por Instagram y él tan detallista me trae esas flores hoy hermosas. Yo pienso que cuando uno realmente quiere hacer las cosas bien, uno busca la manera de hacerlas. El que quiere puede. Ismael y Audalis están de regreso después de una cita en el café. Tenemos de hecho varias cosas en común, pero sinceramente fue más afinidad de amistad. Ah, sí. Ismael no quiere a alguien que ya tiene hijos. Yo particularmente prefiero empezar desde cero. O sea, no me gustaría comenzar una relación con una persona que ya tuvo hijos con otra persona. Y le dijo que no, que no. Regresaron Brian y Catherine. Recordemos que ella vino al show porque su papá lo sugirió. Y a Brian le encantó eso. Se fueron a una cita, comieron muchos tacos, se conocieron un poco más. Pero aquí solo hay amistad. Le quiero dar muchas gracias a Omar, a su papá, por confiar en mí y decir todo lo que dijo de mí. Entonces yo le fui sincero al final de la cita y le dije que no iría más allá que una relación de amistad. Que una amistad. Pero él le dijo que no, que no. No llegó el moreno y salió Sandy solita, sin Chris. Ella nos contó que tuvieron una pequeña pelea. Y al parecer, él se fue sin despedirse. Aunque le tenía una sorpresita. Un redoble de tambores será un resfri, un clóset. Y la sorpresa fue él. Hay mucha distancia entre Chris y Sandy, pero los dos quieren seguir intentando. Voy a hacer todo lo que está en mi poder para que este funcione, sin importar la distancia. Ahora pues vamos a seguir conversándonos, conociéndonos más. Yo no quiero que él se sienta con presión, ni yo tampoco. Y vamos a ver qué pasa. Si formalizamos la relación o no, pues eso solo el tiempo lo dirá. Él tiene que ser algo orgánicamente. Sí, natural, que pase, nada forzado. ¿Nada con presiones? Presión. Sí, sí, no hay presión, porque no me gusta la expresión. Soy como Miguel cuando me encontré con presión. Eso no, me no like. Nueva puerta del amor para Darío. Pero Daniela ya había llegado por él hace unas semanas. Y Darío reconoció su voz rápidamente. Sí, recuerdo la voz. ¿De quién? Daniela. Se abrió la puerta del amor y ella dijo que la última vez no tuvieron suficiente tiempo para conocerse. ¿Los tres regalos con la letra en italiano fuiste tú? No, eso no fui yo. ¿Esto no? No, no fui yo. Sí, seguimos más confundidos. Darío le dijo que sí, pero con una condición. Que quiere conocer a la que le ha mandado los regalos. Sí, todavía no me llegó la mujer que me mandó los tres regalos antes de Daniela. Es un sí con una condición que vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Porque como ella me mandó un regalo, la otra mujer me lo mandó y me pone un poquito de curiosidad. Regresaron Antonio y Selena. Ellos pudieron charlar un poco más, pero dijeron que aquí solo hay amistad. La química que hicimos fue de amigos. La gran sorpresa fue cuando Vitini le pidió que fuera con él a Puerto Rico para celebrar el cumpleaños de Antonio. Tener un amigo como tú es uno en un millón. Y por eso en tan poco tiempo hemos sido tan amigos y te veo como mi hermano menor. Yo quiero que tú me respondas si te vas conmigo a Puerto Rico a celebrar tu cumpleaños con tu mamá y tu abuela. Y le dijo que sí, que sí. Antonio y yo tenemos una amistad muy bonita a pesar de mi preferencia sexual, que es lo que la gente en las redes sociales le molesta. Y es una persona muy familiar y yo también. Entonces yo sé lo importante que es su familia y por eso quiero llevarlo a Puerto Rico. Me hacía falta mi familia y creo que es uno de los mejores regalos que he podido recibir. Solo le agradezco grandemente a Vitini por llevarme a donde mi familia. Ay, no llores. Lo van a ver en los videos que vamos a traer de Puerto Rico, así que atentos en las redes. Pía y Miguel Ángel llegaron al show y ni se saludaron. Pía se sintió humillada y dijo que él es diferente enfrente de las cámaras. Tus acciones, tus palabras no son coherentes lo que tú haces detrás de la cámara y lo que tú haces delante de la cámara. Entonces yo me pregunto y te quiero preguntar a ti si tú viniste aquí a buscar el amor o a buscar más seguidores. El problema que tenía Miguel es que en el pasado se casó apresurado y esa relación terminó horriblemente. Después de esa ruptura yo quedé marcado, obviamente. Yo no puedo estar casándome rápido, ya no puedo. Eso fue un no, no, no puedo casarme rápido, no lo voy a hacer, tengo que conocer bien a la persona. Y es difícil, no es algo fácil. Quiero que ahora me digas por qué hablas de eso de casarte, o sea, yo te pedí matrimonio a ti. No, pero ahí es cierto, ahí... Tú te encargaste por atrás de ilusionarme, te encargaste de convencerme de que estabas enamorado de mí. De hecho, lo dijiste. Pero eso te lo ha demostrado. Y yo... ¿En qué momento no te he demostrado que estoy enamorado de ti? Porque tú vienes a poner aquí que hay presión y te vas corriendo. Miguel Ángel trató de explicar que él se paró para que la audiencia no lo viera llorando. Y no porque le tiene miedo a la relación con Pía. ¿Qué quieres con Pía? ¿Necesitas espacio, tiempo? ¿La quieres? ¿No la quieres? ¿La presión? ¿Las cámaras? ¿Qué quieres con Pía? A Pía se lo he mostrado, Pía. Lo que quiero contigo es conocerte más. Yo no estoy... Prácticamente... Quiero que tengamos un tiempo para conocernos. Solo date el tiempo, el tiempo es el que da la respuesta. No podemos atorarnos todos porque si no, no va a pasar exactamente lo que ya me pasó una vez. Y de verdad no es justo que nos pase esto. Este drama continúa en el próximo Enamorándonos. No se pierdan estas historias de amor. Todos los días, 8-7 Centro, por un y más. En... Enamorándonos. Eso. Me estoy enamorando, princesa. Ella me dice... Ella me dice... Ella me dice...